Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Tengo información de estos dos perritos que se perdieron recientemente en el área de Montebrisas en Fajardo. Harley y Lola, el Chih Tzu y el perrito negro. Miren por favor bien la foto, se perdieron esta semana. Jessica Meléndez que es su dueño, está bien desesperada, está buscándolo. Así que por favor, si lo has visto, comunícate al 787-435-2765. Miren el número en pantalla, 787-435-2765. Miren las fotos bien de Harley y Lola. La dueña está ofreciendo recompensa por el que encuentre estos perritos y el número una vez más. Tómale foto, 787-435-2765. Alex, seguimos contigo en El Sabelo Todo. Y ya esto se está cerrando, señoras y señores. Nos vamos con El Sabelo Todo. Ya estamos en la etapa final muy pronto. Vamos a conocer quién se lleva el gran premio de 12,222 dólares. Porque es el año del 2 y hay que festejarlo. Sigue cada noche la competencia por el más que sabe. Así que falta muy poco para esa gran final, Alex. Bueno, hoy seguimos con nuestros amigos, cuatro parejas. Hoy las dos parejas que tengan menor cantidad de puntos se eliminan hoy. Los que tengan menor cantidad de puntos dos parejas se eliminan hoy. Yo voy a estar preguntando hasta las 6 y 38. Dos parejas se eliminan hoy y los demás ya siguen por el premio mayor. Nelly Zed y Yuneli, buenas noches. Yuneli, al micrófono. ¿Andas con mamá? Muy bien. ¿Ustedes son de qué pueblo? De Cagua. De Cagua. Aquí, Limaris con Cristian. ¿Limaris está bien? Sí, buenas noches. ¿Y andas con? Con Cristian, mi hijo. Tu nene, muy bien. ¿Y Juan, cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿andas con tu esposa Lencia? Con mi esposa Lencia, correcto. Perfecto. Madeline, ¿estás bien? Sí, bien, gracias. ¿Y andas con Yeishka? Con Yeishka, mi sobrina. ¿Son de qué pueblo? De Ponce. De Ponce. Vamos a comenzar. La puntuación se quedó así el lunes, el miércoles. Tenemos 3, 3, 3 y 5. Vamos al mambo. Buena suerte a todos. Necesito silencio total en el estudio. Jueguen en su casa con nosotros, señoras y señores. Esto se está acabando. El gran premio por 12,222 dólares en el sábado todo. Comenzamos ya. Buena suerte. ¿Cuál de estos elementos químicos no descubrió Marie Curie? A, polonio, B, radio, C, curio. Tiempo. La A. La A. ¿Y eso es? Incorrecto. La C, curio. Limar y Cristian, vámonos. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el butano? A, 4, B, 8, C, 12. Tiempo. La A. La A. Y eso es correcto. Juan Carlos, te rapaste la cabeza hoy en CAP. Gracias. Sí, en la actividad esta mañana. Gracias por lo que hiciste. Gracias, mi amigo. De verdad. Vamos allá. ¿Cuál es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? A, oxígeno. B, flúor. C, cloro. Tiempo. La B. La B. Y eso es correcto. Seguimos. Madeline y Jaiska. ¿Qué grupo de elementos químicos son llamados tierras raras? A, actínidos. B, anfígenos. C, lantánidos. Tiempo. La C. La C. Correcto. Continuamos. Nelly C. Yuneli. ¿Cómo se llama el periodo que surgió en Grecia tras el colapso del mundo? Misénico. A, edad oscura. B, edad caída. C, edad negra. Tiempo. La A. La A. Correcto. Vámonos con Limar y Cristian. ¿Cómo eran conocidos los esclavos en Esparta? A, hoplitas. B, hilotas. C, elitas. Tiempo. La C. La C. Y eso es incorrecto. Juan Carlos, vencí, vámonos. ¿Quién introdujo el gobierno democrático en la antigua Atenas? A, Cleómenes. B, hiparco. C, clístenes. Tiempo. La A. La A. Y eso es incorrecto. La C. Seguimos. Madeline, Yeshka. ¿Cuántas guerras médicas tuvieron lugar en la antigua Grecia? A2, B1, C4. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. Continuamos, Nelly C. Yuneli. Madre, hija. Vámonos. ¿Cómo se llamó el inventor del voleibol? A. William G. Morgan. B. Peter S. Grant. C. Jeremy W. Anderson. Tiempo. La C. La C. ¿Y eso es incorrecto? Dimar y Cristian. Vámonos. ¿En dónde se originó el golf? A. Francia. B. Alemania. C. Escocia. Tiempo. La B. La B. La B. Y eso es incorrecto. Incorrecto. Escocia. Juan Carlos, Nancy, vámonos. ¿Cuántos estilos de natación existen? A4, B5, C6. Tiempo. La A. La A. Correcto. A4. Muy bien. Madeline. J. Scott. ¿A cuál de los siguientes personajes se le atribuye la invención del béisbol? A. Ores Phillips. B. Abner Doubleday. C. Mike Trout. La C. La C. ¿Y eso es incorrecto? Nelly C. Yunelly. Vámonos. ¿Cómo se llamaba el personaje de Kate del Castillo en la serie de Telemundo Dueños del Paraíso? A. Altagracia Sandoval. B. Anastasia Gardona. C. Alicia Villarreal. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Limaris y Cristian. ¿En qué país se grabó la telenovela de Telemundo, Flor Salvaje? A. Colombia. B. México. C. Venezuela. Tiempo. La B. Ella dice que la B, México. Y eso es incorrecto. A. Colombia. Juan. Silenci. Vámonos. ¿En cuál de las siguientes telenovelas de Telemundo no actuó la puertorriqueña Cintia Olavarría? A. A. Tierra de Reyes. B. Mi corazón insiste. C. Aurora. Tiempo. La C. Él dice que la número C, Aurora. Y eso es, señoras y señores. Correcto. Madeline y Jaiska. Jugando por 12,222 dólares. Ya se define. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes actores no forma parte del grupo de cinco hermanos en la telenovela Los Herederos del Monte? A. Ezequiel Montalt. B. José Luis Reséndez. C. David Chocarro. Tiempo ya. La A. La A. Incorrecto. Se acabó el tiempo. 6 y 38. Significa que los dos que tuvieron menos puntaje están eliminados. Nelly Zed y Junel están eliminados. Limar y Cicristan están eliminados. Y van por los 12,222. Juan Carlos, Lenzi, Jaiska y Madeline. A todos les damos las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado. Gracias a todos. Pero Juan Carlos y su esposa, Lenzi y Jaiska y Madeline son las que pasan por la próxima ronda por los 12,222 dólares. Yo voy una pausa, pero vengo rápido que estamos en vivo. Quédate ahí. Que estamos listos para los premios, Jaiska. La felicidad. La felicidad. La felicidad